Las patrullas de inmigración están muy activas en la frontera por estos días. Miles de indocumentados que tratan de cruzar con la esperanza de beneficiarse con la reforma migratoria son arrestados y confinados en precarias condiciones. Tenemos imágenes exclusivas de estos centros obtenidas por nuestra corresponsal en Texas. Las cantidades de inmigrantes indocumentados que están llegando al sur de Texas se cuentan por miles. Los extranjeros hacen la famosa ola humana en la patrulla fronteriza, en un espacio no hecho para albergarlos. Observe los sanitarios portables ubicados al fondo. En el 2012 se detuvo a 98 mil que llegaron por esta frontera en el área de McAllen. Ahorita vamos adelante de esos números para el 2013. Observe esas otras imágenes. Son más inmigrantes indocumentados instalados en una especie de garage de seguridad. Las puertas son mallas de acero. Las autoridades dicen que es temporal, pero no para la organización de los derechos humanos. La patrulla fronteriza tiene la responsabilidad de que cuando se arresta inmigrante, tiene que tener lugares donde se puede tener que sean sanos. Nuestras cámaras alcanzaron a grabar cuando los autobuses repletos de indocumentados estaban saliendo de las oficinas de la patrulla fronteriza. Esos camiones irán a los puentes internacionales o centros de detención para dejar a los ilusos inmigrantes que creyeron en las falsas promesas de los coyotes de que se beneficiarían de la reforma migratoria. Desde McAllen, Texas, Reina Luna. Noticiero, cierre de edición. Muchas gracias. Causa también preocupación en la Casa Blanca la práctica de aislar en cautiverio a cientos de indocumentados. La misma secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, exigió hace algunas horas una investigación urgente de esta práctica.